Encontramos en el municipio de San Cristóbal, frente a las instalaciones de Corpo Inta en el estado de Táchira, donde precisamente el gobernador del estado, José Gregorio Bielma Mora, hará la entrega de harina de trigo a diferentes panaderías que hacen vida aquí en el estado de Táchira. Esto para garantizar lo que es la soberanía alimentaria. Vamos a escuchar las palabras que tiene que decir al respecto de esta política que está implementando el gobierno nacional. Bueno, gracias al apoyo del ciudad presidente Nicolás Maduro Moro. Muy pendiente de luchar contra la guerra económica, muy pendiente de trabajar con el sector privado. Yo quiero hoy recalcar eso con mucha atención. Tenemos que trabajar con el sector privado para poder construir patria y hacer revolución. El sector privado quiere que nosotros le entreguemos las materias primas para poder fortalecer y dinamizar toda una estrategia económica fundamental en el trabajo y sobre todo que no exista ningún tipo de deficiencia o desabastecimiento. En esta oportunidad vamos a entregar 90 toneladas semanales de harina de trigo. Por cada saco de 50 kilos se producen 135 panes de jamón, se producen también 1.200 panes españoles y corró 50 sacos de harina de trigo, 180 deliciosos panes andinos. El mejor pan que hay en Venezuela, sin lugar a dudas, es el andino. El pan camaleón, la sema. Aquí hacemos unas quesadillas muy sabrosas, muy ricas, productas de la mano de hombres y mujeres. Como esto que tenemos aquí, la Nación de Panaderos del Táchira, la Nación de Panaderos Construyendo Patria, los pixeros, las mejores pizzas. ¿Usted quiere comer pizza divina? Véngase para el Estado Táchira. Hombres y mujeres con unas manos extraordinarias, con una laboriosidad, con una inventiva y sobre todo con una creación del pan táchirense. Yo le decía que he logrado muchas cosas gracias al pan del Táchira. Voy para Caracas con pan, a la gente le encanta el pan. Y no puedo llegar a Caracas sin ese pan divino, ese pan delicioso, bien hecho, con bastante fuerza, bastante volumen y con muchas vitaminas. ¿Usted quiere comer un bistec y tener las mismas calorías? Comase un pan camaleón, el pan del Táchira, que es sabroso a montón. Aquí tenemos no solamente el tema de la harina, de trigo, sino que hay que darle todo un apoyo con las margarinas, las mantequillas, la sal, la azúcar, porque todo pan lleva una porción de azúcar. Así sea pan salado, ustedes me dijeron, ¿no? Me estuvieron explicando las moléculas, cómo agarra el aire, cómo va subiendo los temas de los gases, para que va levantando. Y es muy bonito tener la oportunidad. Gracias al señor presidente Nicolás Maduro, gracias al señor ministro Félix Osorio Guzmán, que ha estado muy pendiente. Pero lo importante de esto es que cuente todo el sector panadero, pisero, repostero del estado Táchira con nuestro apoyo. Estamos pendientes del mejor pan de Venezuela, que es el pan táchirense. Pan delicioso, rico. Aquí tenemos 107 panaderías trabajando para el bien del Táchira, para el mejor panadero del Táchira y dando lo que sabemos hacer, trabajar con esmero, con amor y siendo solventes en la alimentación del Táchira. Estamos trabajando muy bien. Hemos minimizado, porque esto es importante, la conciencia del sector panadero. Hemos minimizado a lo mínima expresión el contrabando de trigo, de harina de trigo para Colombia. Porque los panaderos no lo permiten que salga un kilo o un gramo de harina de trigo en contrabando. Toda la harina se queda en el Táchira. Gracias a los panaderos, a los piseros, ahora tenemos garantizado la harina de trigo, el azúcar, la sal, la mantequilla y lo que requieran. El gobierno está pendiente de ello, señor ministro Félix Osorio Guzmán, dice vamos a apoyar, vamos a apoyar a los piseros, vamos a apoyar a los panaderos, a los reporteros del estado Táchira, porque ha llegado a Caracas la buena información. Un trabajo cordial, un trabajo estupendo, un trabajo bonito. Yo quiero, pues, en nombre del gobierno bolivariano, del señor presidente Nicolás Maduro, agradecer la bondad del Ministerio de Alimentación, en este caso de Pedeval, Mercal, Sada, Casa, que están pendientes, en garantizar el abastecimiento. Vamos a recibir, creo que tres gandolas semanales como mínimo, pero hay que garantizarnos la gran demanda que viene para diciembre, ¿verdad? Todo el tema de los panes, todo el pan de jamón, que es muy querido y muy sabroso, las quesadillas, que son también muy nutritivas, además que engalana la mesa venezolana. Entonces, queremos agradecer al Ministerio de Alimentación, a la señora Eduvina Bustamante, que es la jefa del Ministerio de Alimentación en el Táchira, por su buen trabajo. Felicitar a Miguel Durán.